Hola amigos, la otra semana hablamos del experto inversor, de usted mismo, porque nadie mejor que usted sabe para qué se sacrifica ahorrando. Y por lo tanto, nadie mejor que usted sabe qué le debe proporcionar la inversión en la que coloca sus ahorros. Como se lee en el libro las 100 preguntas sobre los valores del tesoro, es fundamental saber por qué y con qué finalidad decidimos no gastar todo el dinero y reservar una parte. Los motivos pueden ser muchos, pensando en la jubilación, para hacer frente a gastos futuros como atender los estudios o la boda de los hijos, comprar o mejorar una vivienda, instalar un negocio o disponer de una cobertura para imprevistos. Una vez conocida la necesidad de inversión, el tesoro público le ofrece, para que elija, una variedad de inversiones muy ventajosas, tanto desde el punto de vista de la seguridad como la rentabilidad y la disponibilidad del dinero. Invertir bien es más sencillo de lo que parece. ¿Recuerdan lo que dijimos la otra semana? A mí me gustaría echar una mano a mis hijos cuando lo necesiten. A esta madre de familia, tan preocupada por los gastos imprevistos, le interesa la liquidez de su inversión. Y nada mejor que las letras o los fontes oro. Creo que es el momento mejor para invertir. Con la mirada puesta en la jubilación, nuestro invitado quiere un complemento para sus ingresos el día de mañana. Para él lo mejor es invertir ahora en fontes oro y así podrá obtener una renta que sumara su jubilación. Me gustaría pagarme el máster por mí mismo. Este muchacho, por encima de todo, necesita rentabilidad pero a largo plazo. Por ello nada mejor que bonos y obligaciones o fontes oro. Como les he dicho, lo importante es saber por qué y para qué invertimos. Sacar el máximo provecho a los ahorros sin necesidad de perder el sueño es muy fácil, porque si algo define a los valores del tesoro es la seguridad. En el libro Las 100 Preguntas sobre los valores del tesoro hallará respuesta a todas sus dudas. Pídannoslo al apartado de correos 50 28080 de Madrid. Y recuerde el teléfono de llamada gratuita 910 5050. Les informaremos con seguridad y rentabilidad. Las 100 Preguntas sobre los valores del tesoro.